Hola, ¿qué tal? Tengo el placer de anunciaros que soy el nuevo colaborador para el canal de YouTube de Más Músculo. Es un placer para mí y espero que saquemos muchos vídeos que os ayuden. Antes de nada voy a hacer una breve presentación para el que no me conozca. Hola, soy Santi Cano, preparador de atletas. Mi equipo de competición recibe el nombre de Casual Team. Asesoro atletas de todos los niveles, desde principiantes hasta atletas profesionales. De hecho, a lo largo de estos 10 años prácticamente asesorando atletas, 8 de mis atletas han conseguido su tarjeta profesional, más otros tantos profesionales que asesoro. Y os voy a hablar, primeramente vamos a hacer una serie de vídeos sobre periodización y sistema de entreno. Como muchos sabéis, soy un apasionado del entreno, un entusiasta del entreno y he decidido comenzar la cadena de vídeos que haremos para Más Músculo con los distintos sistemas de entreno que suelo utilizar con mis atletas. Por lo tanto, vamos a hacer una breve introducción. En este vídeo trataremos a grosso modo y de manera general el por qué hay que periodizar y variar sistemas de entrenamiento. y poquito a poco iremos subiendo cada vídeo con un sistema de entrenamiento diferente ejecutado en el gimnasio. Además, en cada vídeo trabajaremos un sistema de entreno, un músculo diferente y con un atleta diferente, para que pueda explicarlo mientras se está ejecutando y que no os quede ninguna duda de nada y que os sirva de ayuda a estos vídeos. Vamos a comenzar explicando por qué debemos periodizar el entreno. Bueno, es muy sencillo y lo vas a comprender de manera muy fácil. El entreno debemos periodizarlo porque nuestro sistema nervioso y nuestra capacidad de recuperación es la que manda y esta es limitada. Además, en ella intervienen más factores externos al entreno en sí. Nuestro ritmo de vida, trabajo, estrés emocional, todo lo ajeno afecta a ello. La palabra archiconocida como sobreentreno, algunos dicen que no existe, otros que sí, sin duda existe. Y hay más factores que intervienen en ese sobreentreno. Como os digo, los factores internos, trabajo, estrés y demás. Bien, por lo tanto, debemos ir periodizando épocas de entreno con más carga de volumen, más carga de intensidad, más densidad de trabajo, menos volumen, menos intensidad y menos carga y menos densidad para supercompensar. Bien, a priori es sencillo, pero esto es lo complejo de esto, digamos, que es individualizar a cada persona y a cada momento de esa persona todo esto. Porque no todo el mundo responde igual a los entrenos, ya que sus vidas son diferentes. Bien, este es el motivo y la razón por la que hay que periodizar. Ahora vamos a hablar un poquito sobre diferentes sistemas de entreno. Sí, diferentes sistemas de entreno. ¿Por qué? Porque creo que todos tienen algo beneficioso y no veo necesario quedarnos solo con uno. ¿Por qué puedo si puedo aprovecharme de todos y cada uno de los diferentes sistemas de entreno y variables de entreno que existen? Nos vamos a quedar solo con una cuando podemos sacar beneficio de todas. De hecho, para mí no hay mejor sistema de entreno. Pero si hubiera un mejor sistema de entreno, solo quedarnos con él. Ya estaríamos perdiendo beneficios a lo largo del tiempo, puesto que no estaríamos periodizando ni variando nuestro entreno. Es importante, como os he dicho, periodizar y ir ajustando cada sistema de entreno a cada momento. Ya que cada sistema de entreno nos puede beneficiar más de una manera u otra. Hay sistemas de entreno que nos van a beneficiar más a la hora de la pérdida de grasa o otros nos van a beneficiar más a la hora de la ganancia de masa muscular. Ya que nos pueden acelerar más el metabolismo, usar más cantidad de carbohidratos en esos entrenos, en el caso de pérdida de grasa o en el caso de ganancia de masa muscular, los otros sistemas de entreno. Hoy, como os he dicho, no vamos a tratar ninguno en sí, puesto que estos sistemas de entreno los vamos a tratar cada uno de ellos de manera profunda en cada vídeo. En cada vídeo explicaremos bien cada sistema de entreno. Bueno, ya para finalizar este primer vídeo de introducción sobre la periodización de entrenos y los sistemas de entreno que vamos a tratar en los siguientes vídeos, vamos a dar unos pequeños consejos. Una pregunta muy frecuente en usuarios de gimnasio, atletas y demás, ¿es cómo mejorar un músculo rezagado? Bien, hay una respuesta muy simplista que es, ¿aumenta la frecuencia de ese grupo muscular? A ver, no, no es la primera respuesta que hay que dar. Primero hay que analizar diferentes variables y factores. Y el primero para mí siempre es analizar cómo ese atleta entrena ese grupo muscular, ya que según su biomecánica, sus palancas, su físico, ¿vale? Posiblemente necesite atacar, trabajar ese músculo de diferente manera a otro atleta, ¿vale? Por lo tanto, lo primero es analizar ese entreno en sí de ese grupo muscular para ver posibles fallos. No nos vale de nada recomendarle a un atleta que aumente la frecuencia de un grupo muscular que le falla sin haber visto cómo se ejecuta este entreno, ya que posiblemente hayan fallos en la ejecución del entreno. Y aumentar la frecuencia de este entreno nos lleve a lesiones, dolores y problemas futuros y no a la mejora de ese grupo muscular. Bien, ese sería siempre el primer paso para mí. Debemos de analizar el entreno y buscar la manera más óptima de que ese atleta entrene ese grupo muscular. Una vez tenemos ya el entreno analizado y corregido, entonces podríamos pasar a los siguientes pasos. Pero antes de dar más volumen de entreno a ese grupo muscular, antes de dar más frecuencia, debemos de ajustar el volumen del resto de músculo, ya que si no, como hemos hablado anteriormente, nuestra capacidad de recuperación se va a ver afectada y no vamos a poder recuperar tanto como hemos generado rotura. ¿Vale? Me explico. No podemos nunca recuperar, no podemos nunca romper más que podemos recuperar, porque es que no vamos a avanzar, al contrario, vamos a retroceder. Por lo tanto, para darle más volumen y frecuencia a un grupo muscular, habría que bajar el volumen del resto de grupos musculares para ajustarnos a nuestra capacidad de recuperación y que nuestro sistema nervioso no se vea afectado. Ok, eso sería el segundo paso. Habría que analizar todo muy bien e incluso, como hemos hablado anteriormente, el resto de factores externos al entreno. Y bien, no me quiero extender mucho más para este primer vídeo de introducción. Espero que os haya gustado, que tengáis ganas de ver los siguientes vídeos con los sistemas de entreno. Cualquier duda o tema del que queréis que hable lo podéis dejar en comentarios y, como he dicho al principio, un placer empezar a colaborar este canal. Un saludo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!